Hola titanes, estamos en un nuevo video porque hoy estamos en el que podría ser el tercer video de la actualización del año nuevo, el año 2023, ¿verdad Isaac? Siu ¿Cómo estás Isaac? ¿Verdad que estamos bien aquí jugando esto porque está muy difícil conseguir el oso legendario? Si, porque además cuesta 300 y tienes un 10% para conseguir el oso Tengo que decir que en el minijuego anterior pude conseguir 3 linternas doradas, así que si se puede Ok, vamos a abrir, vamos a abrir unas cajitas ya que estamos por acá, a ver tigre al lado, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, vuélelo a tigre al lado, ok Entonces significa que aquí toca el legendario, vamos, 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 vamos Y ultra raro, ok, muy bien, ya sabemos que cuando toco un ultra raro estamos cerca del legendario Y bueno, después de abrir esto, pues vamos a ver, vamos a ver que es esto Si es que aparecen primero las cajas de un short que había subido Si aparecen primero esas cajas, significa que la caja siguiente es que me toque el legendario Así que estén muy atentos si aparece ese short Así que vamos a ver, vamos a ver que tenemos por acá Y tenemos el ultra raro, ok, ok, que está, como, que es esto, que es esto, que es esto Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos hacer neón Y por favor, vamos a ver, vamos a ver, por favor, dime que es esto, si no es que ya salieron los short Vamos, 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 ultra raro ¿Qué está pasando? No puedo creerlo No puedo creerlo, ok, hay que abrirlo aquí con este tigre al lado Por favor, por favor, por favor, legendario, legendario, legendario Ultra raro ¿Cómo es posible? No puedo creerlo, no me lo puedo creer Vamos a ver, ¿qué es esto? O sea, tenemos oso lunar de agua Tenemos cinco osos lunares de agua y cinco osos negros normales Es que no me lo puedo creer Y si jugamos el otro minijuego también vamos a conseguir esto, pero este es impresionante Esto es impresionante, me tocó seguido osos de agua, pero no me tocó el legendario O sea, yo pensé, es que hoy tiene que salir, o sea, hoy tiene que salir Así que vamos a esperar ese minijuego que ya falta poco Y de mientras vamos a hacer algo, porque quiero ver qué dan por esta luna Hola, tengo mi luna, mi lunita, ¿qué dan por ella? Por favor, alguien, alguien que quiera esta luna, o sea, vale 10.500, no puede ser Hola, tengo mi luna, mi lunita, ¿qué dan por ella? No me lo creo, por favor, tú Dancing Dragon, dámelo, por favor, por favor Pero bueno, nadie quiere esta luna, a ver, vamos a recorrer los universos de Adonme A ver qué pasa por esta, a ver en el centro, a ver si hay gente Hola, tengo mi luna, mi lunita, ¿qué das por ella? No puede ser, no puede ser, mejor vámonos a jugar este minijuego O sea, la luna de 10.500, legendaria, nadie lo quiere, pero si son 10.500, vos me quedé pobre Pero bueno, nos vamos a relajar y vamos a conseguir esas linternas Para ver si podemos conseguir hoy el legendario Lo debemos de conseguir Ya con este minijuego, si lo hago bien, podré conseguir otra caja Así que vamos a verlo, podemos conseguirlo, Dancing Dragon, Dancing Dragon ¿Qué? Debemos de conseguirlo Es que ni sé de qué va este video Ya no sé si es trateando la luna, o si es abriendo cajas, o si es esto Bueno, bueno, ustedes le ponen el nombre o qué Ok, vamos a ver qué es esto Cuatro, tres, dos, uno Bueno, comenzamos El minijuego de la búsqueda de linternas Y aquí, tips Tips Primero Ahorita hay que comenzar rápido con el controlito para manejar tu skin Ya debes de estarlo presionando para avanzar rápido más que todos Y aquí nos tenemos la mitad Nada más ponemos la mitad Y nos vamos directamente hacia la otra ¿Por qué dejamos la mitad? Porque de todas maneras cuando demos la vuelta la vamos a conseguir Y así tenemos la segunda linterna, ¿no? Aunque la otra linterna no me lo contó Estoy totalmente bug Agarramos esto Y lo podemos ver que ellos todavía vienen por acá Y nosotros tenemos la oportunidad de agarrar la otra linterna Si es que otro ya se lo robó Como pasó aquí Pero bueno Ahora aquí es que ya se me olvidó cómo es que es esto Pero bueno Primero tenemos que empezar con el cursor Con el, ¿sabes cómo se llama ese? El pulsor, algo así Para manejar tu muñequito antes que todos Y después hay que dar estas voltecitas Por ejemplo, iniciamos en este lado Para que después aparezcamos Y sigamos siguiendo el camino de las linternas Lo voy a volver a hacer Tenemos por acá Volvemos por acá Y vamos a hacer esto para seguir con el camino de las linternas Y así no perderemos más tiempo Comenzamos por acá Hola Dancing Dragon Ponemos esto Y volvemos hacia donde están las linternas Y otro tip es que si viene algún jugador loco Y te quiere lastimar Si te quiere hacer algo Inmediatamente debe saltar A mí me ha tocado muchos jugadores En donde, por ejemplo Si viene ella Y yo estoy caminando Y me, y me pego con ella Por ejemplo ahorita Vamos a verlo Mira, me atraso Y eso que a veces me he chocado Y he quedado con bastante temor De esos jugadores Así que si ves a un jugador Sáltalo Porque si no Te va a costar mucho Pero mucho tiempo Y después Tienes que hacer esto rápido Y tenemos la mitad La mitad que nos hacía falta Ahora Después de esto Te recomiendo que saltes en este río Y vayas hacia ese puente Y nos tendremos cinco, creo Cinco o cuatro linternas El chiste es que vamos a andar saltando por el río Y aquí vamos a hacer un pequeño salto Para tener esta linterna Esta linterna Esta linterna Esta linterna 149 No puede ser Pero bueno Ya lo tenemos por acá Y por lo menos Conseguí más de casi 150 Y ahora vamos a abrir nuestra cajita lunar Y venimos por aquí Cajita lunar Vamos, vamos, vamos Legendario Nos subimos por aquí No, no Puede ser La brí por accidente Ok, vamos a ver ¿Qué es esto? Yo no lo sabía No lo sabía Titanes Pero Como les dije Ustedes debieron haber visto Antes El short Así que eso era la señal De que me iba a tocar Y yo todavía no lo sabía Pero te Ya lo puse el short Creo Si es que el ladrón del futuro Ya puso los short Antes de que me saliera esto Oso lunar Con estrellas Legendario Perfecto Hoy lo conseguimos Ya no sé qué decir En este video Primero Este La luna Nadie lo quiere Abrimos cajitas Y me tocó Tocaron puros osos Lunares de agua Y después Les di tips Para conseguir linternas Y ahora me sale Legendario Bueno Este Ustedes Díganme Cómo llamo A este video Y saco Una idea De llamarlo Este video No sé Cómo se llama Pues le vamos a poner Año nuevo lunar Pon el nombre De este video Si eso Si así se llama El video Es que Lo voy a poner así O si no voy a poner No sé cómo llamar este video Pero no sé cómo voy a llamar Pero bueno Lo tenemos Oso lunar con estrellas Vamos a verlo Legendario Y hemos conseguido Todas las Bueno He dejado un like Si quieres que me compre El tigre al lado Pero de ahí Conseguimos todas las mascotas Gratis Si se puede Y miren este Este oso lunar Con estrellas Ahí se ven las estrellitas Por fin Después de tanto jugar Por fin Lo he conseguido Aquí te hago Un repaso Primero tenemos Lo que sería El conejo de amami Tenemos el conejo lunar Tenemos también El conejo de agua Tenemos el oso lunar negro El oso lunar de agua Y por último El oso lunar con estrellas El legendario Por favor Despierta oso lunar Debes de estar feliz Y aquí lo tenemos Miren como está Este oso lunar Muy pero muy bonito Su colores son Entre azul Negrito No sé cómo llamarlo Y bueno Por fin lo tengo Mi oso lunar Con estrellas Y bueno Tengo todas las mascotas Que se pueden conseguir Jugando Gratis Consiguiendo las linternas Así que déjame decirte Que si todavía No lo has conseguido Y crees que no lo puedes conseguir Si se puede conseguir Así que Deja un like Para más videos Y nos vemos En un próximo video Y tal vez En otro cuarto video Sobre esta actualización Del año nuevo lunar 2023 Adiós